La campaña, debido a las circunstancias que tenemos del COVID-19, está siendo bastante diferente a otros años. En principio, los servicios que se han activado son los mismos, de alimentos y de duchas que veníamos realizando años anteriores, y se ha añadido el reparto de kit del COVID-19, para la protección de las personas que llegan. Lo que hemos detectado diferente a otros años es que han aparecido nuevos perfiles, de temporeros, sobre todo la gente que llega irregular administrativamente, no tiene papeles, o están en procedimiento de asilo, o se ha terminado ese asilo y han pasado situaciones irregulares, por ejemplo. Entonces, sobre todo, es ese el cambio importante que tenemos en cuanto a nosotros, a la atención que estábamos prestando otros años en campaña agrícola. Evidentemente, ha habido muchos más cambios por el propio COVID y demás, pero en cuanto a lo que te digo yo de atención nuestra, principalmente, ese sería el gran cambio que tenemos. Guantes, mascarilla, gel hidroalérgico, lleva también desodorante, lleva agua, lleva toalla, lleva jabón de manos, lleva papel higiénico y lleva pañuelos de papel. Les gracias mucho al gobierno de España, es porque hoy se inaugura y se viene, no papeles. El crecimiento de la presencia de personas sin papeles les imposibilita acceder al mercado de trabajo. Entonces tenemos ese añadido este año de personas que no tienen papeles, que claro, están viendo mermadas, vamos, 100% la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Para el tema de alimentación se está dando alimentos con cocina y alimentos sin cocina. Es verdad que varía muy poquito el tema, el tipo de producto, pero sobre todo los que están sin cocina, lo que se hace es aumentar la cantidad y, por ejemplo, no se les incluye temas que necesiten cocción. Por ejemplo, puede ser macarrones, pasta y se meten ya al laterío que ya vaya precocinado. Y para la gente que tiene cocina, pues evidentemente se le incluye todo el lote a cocinar o que ya esté hecho y demás. Y entonces lo que se reparte son macarrones, leche, lentejas, galletas, zumo, aceite, caballa, atún, sardinas, tomate frito, pan tostado, judías y colacao. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, la médico, gracias mucho, 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 la médico. También la Secur de Social, gracias mucho, tú, la España, la gente, tú, Abraham, gracias. Se ha triplicado hasta la fecha de ahora, ya hemos conseguido los mismos números que el año pasado, no sé exactamente cuáles son, pero sí que comentamos la semana pasada, evaluamos los que había, pero sí que están triplicadas las cantidades, se han triplicado. Hay demanda de los tres servicios. Gracias, adiós. Adiós.